En su reciente visita a la provincia de Osorno, la ministra del Deporte clarificó que no existe ninguna posibilidad en el corto plazo de construir un estadio con estándares internacionales para esta ciudad y lamentó que durante el gobierno del presidente Piñera se haya ilusionado a la comunidad con un anteproyecto sin viabilidad técnica ni económica. Natalia Riffo profundizó en el tema explicando que al asumir el gobierno se encontraron solo con un anteproyecto que daba cuenta de una idea general de la iniciativa. Pero nada más, por lo que queda todo por hacer, desde el diseño hasta conseguir los recursos para financiar el estadio comprometido por la anterior administración. Tenemos más de un 30% de aumento, estamos muy contentos, es un ministerio nuevo, nuestro primer presupuesto, pero la verdad que es un presupuesto importante y tiene que ver con la voluntad del gobierno y entender, el gobierno de la presidenta ha entendido, ha escuchado a la gente de la importancia del deporte no solo para estar sano físicamente, el deporte también nos permite tener cohesión social, hacer ciudadanía, poder incorporarnos, tener espacios de inclusión. Este presupuesto está orientado a deporte alto rendimiento, masificación de la actividad deportiva e infraestructura deportiva. La Secretaría de Estado afirmó que ahora esperan iniciar junto al municipio de Osorno un trabajo serio para partir de cero el proyecto de un estadio moderno para esta ciudad, empezando por el diseño, el lugar de emplazamiento y las fuentes de financiamiento. Pero además, la ministra del deporte dio a conocer el aumento de recursos que tendrá el organismo a partir del año 2015. Nosotros nos hemos reunido con el alcalde efectivamente hace un par de meses, estamos trabajando porque creemos que todos los sueños de infraestructura deportiva de la ciudadanía también hay que tomarlos, ver los tiempos, los plazos, estamos trabajando para ver la posibilidad de avanzar en un diseño porque había un anteproyecto, pero la verdad que era un anteproyecto, hay que trabajar ya y sentarse a ver las especificaciones técnicas y el diseño más en concreto y en eso estamos trabajando. La Secretaría de Estado estuvo todo el fin de semana, viernes y sábado, desarrollando una amplia agenda de actividades en la provincia de Osorno.